Sucio Difícil número 12 Mi amor, tanto tiempo velando esta casa hasta que por fin la conseguimos Sí, pero deja que ve sucio difícil que dejar Nosotros tenemos el poder de sacarlo con Lestoy Lestoy es concentrado y tiene más ingredientes limpiadores que los demás Por eso saca desde el sucio difícil hasta el sucio de todos los días No perfumes el sucio, sácalo con Lestoy No hay sucio difícil con Lestoy Mi amor, valero de que compramos esta casa No hay sucio difícil con Lestoy